Bueno, lo más importante de apoyar a las tropas terrestres en avanzada es usar la matriadora conocidamente popularmente como la araña porque con eso desplazábamos a las escuadras y a los pelotones que estaban a la distancia de 600 a 500 metros y si la tropa de nosotros tenía 200 metros a 500, 400 metros desarticulábamos el avance de ellos con las tropas que venían en retaguardia en avanzada, con la experiencia que ya habíamos tenido en los diferentes combates Jorge, te habla yo, se mira bonito en el video Jorge cuando vos estás ahí porque sos vos, todos los que te conocen y vos mismo y nosotros no, para los que el video, ah, los van a obtener ahí se los vamos a poner también con esta entrevista de Jorge para que vean a Jorge hoy y vean a Jorge en aquellos tiempos, verdad un chaval que decía con mucha agalla, con mucho amor para la defensa de la revolución pero en esa euforia, en esa deparadera que no es fácil porque es bonito ver el video pero en aquel entonces, pero la verdad, como decimos la acción, la acción era difícil ¿qué se le pasaba por la cabeza a Jorge o qué? ¿cuál era el objetivo? bueno, el objetivo mío era hacer la preparación política en el combate, en el frente de guerra para que el estado ánimo de las tropas de nosotros, del JPU no se desanimara y avanzara hacia los cerros de posiciones que tenía la contrarrevolución porque se me prendió el bombillo donde ellos nos gritaban para demoralizarnos piricuaco, botadiule, sajinudo entonces yo vine y improvisé una consigna donde le decía a los compañeros para levantar el estado ánimo moral a las tropas bajando y subiendo cerros vamos cazando perros bajando y subiendo cerros vamos cazando perros esa era la consigna del estado político de ánimo moral para que los compañeros tropistas de nosotros avanzaran y nosotros tener esa moral combativa ¿cuánto dura ese combate? ¿cuánto más o menos dura? bueno, un combate aproximadamente en operación Danto 88 el más mínimo era de 4 o 6 horas el máximo era de 9 a 12 horas en camino, en escalada en escalada, en avanzada en avanzada podemos decir porque era abismal la cantidad de contrarrevolucionarios o de guardias somos cistas que se encontraban en el campamento de las clínicas de esas unidades la base militar de operaciones que ellos tenían fíjate que bonito eso que hablamos imagínate que hubo bastantes situaciones y yo siempre le pregunto esto y esta es una entrevista con el teniente primero Zelaya el Juan Gregorio Colindro que fue la gente que entró con el capitán en retiro ¿verdad? Juan Carlos Ruiz un saludo para mi hermano Juan Carlos Ruiz un saludo para los compañeros del Goyo para los cachorros del Goyo que dieron la entrevista un saludo para el teniente Zelaya también ¿verdad? que hemos venido recopilando la información porque esto no está no hay una información no hay entrevista que se haya dado incluso en los canales de nosotros como en otros de nuestro gobierno no hay pues porque yo siempre he visto que las entrevistas están dadas a otras cosas menos a la información que nosotros queremos como este es un canal de Rubén Ocachorro un canal sandinista un canal de historia de que queremos recabar la verdadera historia los involucrados los que estuvieron porque cuentan las historias la gente que ni estuvo que ni han dado entonces queremos ponerle nosotros como el sello el sello de los cachorros del servicio militar yo siempre escribo una historia que no se ha contado porque si vos te fijas no hay libro no hay mucha información no hay nada la estamos recabando vamos a hacer esos libros de tu Bli de los diferentes Bli hay que escribir vamos a ponerle esa misión yo te digo cuando vos entratan en combate correcto que día es ese día glorioso para vos verdad primeramente para vos y gracias a Dios que estás vivo verdad cuando ese combate en el que están ahí y vos salís herido bueno le doy gracias a Dios primeramente por estar vivo ya después de una historia que hemos hecho nosotros los cachorros y me alegra mucho que este programa se manifieste a través de los medios y a través de la tecnología los cachorros rugen el clamor vino de la montaña y nosotros como cachorro o es cachorro verdad tenemos todita la experiencia para transmitirle a esa generación de la nueva la guerra a veces uno la enfrentaba hasta del miedo y ahí donde uno agarraba la valentía el coraje y el valor para seguir adelante combatiendo al enemigo y le digo porque en la experiencia de los combates ya había recuperado yo esto que tengo aquí que es una mochila una lámpara que era pertrecho de la contra cuando le íbamos haciendo las distintas bajas en avanzada y ello pues obviamente no tenía ese valor y coraje como el que teníamos nosotros moralmente con la mística revolucionaria con los principios que adquirimos desde jóvenes como unos jóvenes revolucionarios por una herencia de nuestro padre de nuestro combatiente histórico por una herencia genética de mi padre colaborador histórico del frente sandinista en la clandestinidad entonces yo siempre he dicho la participación mía fue una participación voluntaria no le tuve que pedir permiso a mi padre porque eso ya lo traía en la sangre de una manera genética y quería saber qué cosa era la experiencia de estar en una guerra en un frente de guerra que bueno correcto todo eso que vos manifestaste y eso es lo que nosotros queremos para que la gente de la nueva juventud conozca qué pasó en los años 80 esa juventud de acero que siempre hueva a los cachorros de sandinos qué día Jorge es tirado en ese combate cuánto duró ese combate verdad que vos te acordes porque me imagino vos estuviste te acordás ahí perfectamente y qué sentiste porque muchos hablamos dicen que cuando te tiran sentís algo caliente dicen que cuando te tiran tal cosa tantas cosas que hablábamos nosotros de los que salían tirados de los que salían baleados con nosotros y y qué sentiste el que quedó vivo lógico vete que yo lo sentí algo caliente vete que yo lo sentí y no sentía nada bueno cuando a mí me impacta en la bala de jaca coreana que andaba el guardia verdad nosotros decíamos guardia porque eran guardia contra el revolucionario entonces me impactan porque el sanitario mayor Gerardo cúbico coronado a él lo hirieron y le perforaron los pulmones en la parte costado izquierdo verdad de sus costillas yo miro que él se revolcaba en el medio del combate y él buscaba como que alguien le pudiera dar un auxilio en una concentración de fuego entonces me dio el valor y el coraje de salir de mi posición dejarle la responsabilidad al ayudante de la araña para yo darle auxilio qué pasa que cuando yo vengo y lo quiero cruzar entre mi estómago y mi espalda para darle auxilio un guardia de repente sale y me tira una rafa con el arma que le han dado una cacoreana y los balazos penetran en la rodilla que ya la llevo en mi estómago cuando yo lo estoy cargando a él entonces me penetra le penetran a él sus pantorrillas me penetran a mí en el estómago y por eso es que no me salen en la parte de atrás de la espalda y ahí ya quedo como ya este desvanecido porque realmente no se siente nada se siente hasta después de los 15 minutos un ardor en el testículo izquierdo porque me tocó un nervio de mi parte inferior ¿no? ya que fue que sentí que el testículo izquierdo se me vino inflamando y seguí caminando y sigo caminando más no sabiendo que tenía perforado el intestino grueso correcto ¿ves? entonces estos dos impactos de bala los recibo hasta las 10 de la mañana que habíamos amanecido en un combate cruzado día día anterior ¿qué día más o menos? eso fue el propio 13 de marzo el propio 13 de marzo amanecer 14 yo ya estoy en la cordillera del río coco para buscar cómo salir del enfrentamiento y poder salir flotando sobre la sobre el río que va río abajo ¿ves? ¿cuánto caminaste después que hubo el impacto? bueno caminé como aproximadamente 9 cuadras ya sin 9 cuadras más o menos estamos hablando unos 200 o 300 metros 9 cuadras estamos hablando depende si es las de León son grandísimas si son las de León son grandísimas 9 cuadras estamos hablando 900 metros 900 metros ¿ya solo o siempre con el brother cargando? no solo ya solo lo dejas a él lo dejo a él porque ya estoy herido yo ya no lo puedo cargar y él ya estaba muerto en mi subconsciente correcto yo estoy creyendo que él está muerto pero ahí tú Dios que fue el que nos dio la responsabilidad de que tuviéramos fe en él en el momento que estábamos en los combates y hoy hace aproximadamente 36 años nos volvimos a encontrar hoy este año ya cumplimos 37 años de haber participado en la gente histórica más grande que hizo el ejército entonces esas caminadas son 900 metros caminé esas 9 cuadras que son 900 metros hasta la orilla de la cordillera del río y me dejo ir flotando en el río con mi mochila porque ustedes se acuerdan que la mochila soviética traía una bolsa plástica y con el cordón de la bota verdad la logré soplar y soplar y soplar hasta que se hizo como un neumático entonces la metí entre la mochila impermeable que es esta que recuperé y ese fue mi salvavidas lamentando que en cualquier momento me podía comer un lagarto en ese momento pero no pensaba no pensaba más en lo que en lo que había gracias a Dios como fue una una gesta histórica que participaron todas las unidades la unidad de la tropa especial en la naval me encontraron en la cordillera del río flotando y ahí me dieron auxilio como a las 5 y media de la tarde ese trayecto del río más o menos más inconsciente lógico te estoy preguntando muchas cosas como que tuvieras luces pero me imagino que en tu agonía en tu situación que querías vivir vos te das cuenta cuando perdés ya miren esta experiencia es bonita porque este testimonio es lo más importante en la vida la vida de un soldado en la guerra así es cuando yo ya estoy en el río flotando que fue aproximadamente ya tipo 11 y media 12 del día de mediodía yo siento una hambre una hambre que decía yo si me quedo aquí y muero por lo menos me voy a ir me voy a ir satisfecho de que voy con una batida de pinol porque eso era lo único que ya teníamos no teníamos sardinas no teníamos nada una batida de pinol y tenía ahí un puchito de pinol con azúcar y me lo tomé fue un riesgo porque herido tomar pinol es pésimo pero yo me incliné antes de de verme esta batida de pinol y le pedí al señor que en ese momento todo el mundo dice que Dios es mío y yo le dije Dios mío no me dejen aquí porque quiero procrear un matrimonio y procrear a mis hijos y esa fe en Dios me hizo aguantar hasta las cinco y media de la tarde ya este mirando que la vida que la vida se me está viendo las nubes con mis propios ojos miraba que se cruzaba una de un lado y otra de otro lado ya vas perdiendo el conocimiento ya voy perdiendo el conocimiento cuando oigo una lancha porque mi oído lo tengo dentro del agua y oigo un motor entonces como yo soy originario de Corinto sé que cosas son un ruido de un motor y una lancha pero cuando me tocó la etapa del servicio me fui de aquí de Managua porque trabajaba en la empresa nacional de buses Parrales Vallejo fundador del sindicato Parrales Vallejo con esa experiencia yo no sabía si la lancha que se aproximaba porque detecté en mi conocimiento ya desvanecido que era una lancha con un motor pero no sabía si era el enemigo o eran las tropas nuestras Dios abrió el camino para que en la naval me encontraran y me dieron el auxilio hasta llevarme al campamento del hospital que nosotros teníamos ahí fui operado me operaron una operación de 24 pulgadas en mi estómago para poder sacarme la bala porque ya tenía contaminado los órganos en la montaña en la montaña ahí van a ver el video que salgo hablando pero ya después que me hicieron operación como a las 6 y media 7 de la noche a las 9 de la mañana me entrevistaron y di mi testimonio como fue la parte de donde ya salgo herido a esa productiva yo cuando bonito el video verdad el video Jorge mi hermano estás ahí en el suelo te están vendando te están haciendo cosas viene el periodista y te pregunta pero que bonito con que energía con que seguridad hablas vos y eso impacta porque para los del primer continente para los diferentes para los diferentes tener esa fuerza verdad esa valentía de todavía seguir hablando no es para cualquiera verdad porque no es para cualquiera yo te aseguro que alguien lo entrevistas y no quiere ni hablar y más bien hasta te puede decir me estoy muriendo hermano que me estás hablando sin embargo vos le estás dando con experiencia que yo he tenido desde que he sido un miembro de la juventud un militante de la juventud primero fui aspirante de la juventud después en una asamblea pues ya fui nombrado como militante de la juventud porque tenía que pasar una escuela de preparación política y cuando uno está preparado políticamente aunque esté herido o ya antes de existir en esta vida la preparación política es una formación para dar un ejemplo a tus tropas que están en el momento del combate entonces cuando me entrevistan ese lugar ahí es a donde donde estás ahí en el suelo que te están ese lugar ese lugar es el hospital de campaña nuestro en territorio nicaragüense hospital de campaña para todos los que nos ven pero en la montaña en la montaña no cambia nada en otras palabras la operación que me hicieron a mí fue como que estaban destazando un cerdo para lograr sacar los dos impactos de bala que tenía en el estómago y poder quedar vivo porque si no hacían eso ya más tiempo ya no me quedaba ya cuando ya están en operación y ahí se ve ya yo ya quedo inconsciente y el problema es que como quedo inconsciente en ese momento ya la anestesia ya no ya no tenía por los heridos que habían tenido la cantidad de anestesia entonces me pusieron la más mínima para poderme operar porque se me ponían el completo de la anestesia que necesitaba se quedaban los otros compañeros sin vida y sin aplicarle la anestesia para salvarle la vida que eso es lo más importante entonces hasta la anestesia se compartió pues nosotros compartimos hasta la última sardina último la última galleta la última batida de pinol para poder moralmente poder combatir a la contra revolución en los frentes de guerra entonces está el video está bonito está bonito llega el se baja pues el que te entrevista que me imagino alguien del ejército se bajan unos compañeros que van acompañados de un capitán del ejército del estado mayor de la tercera región el equipo que lo acompañaba se llamaba audiovisuales pero él viene en el momento que se baja quiere levantar el ánimo pero no era así la manera de levantarle el ánimo a las tropas entonces cualquier compañero que esté herido en ese momento no quiere hablar no quiere decir nada porque está con su dolor pero a mí lo que me entra es coraje cuando lo oigo y dice ¿qué es lo que le pasa? ¿por qué están desmoralizados? aquí no hay que bajar la guardia entonces le digo yo ¿quién es usted? ¿qué es lo que le pasa? ¿herido? ¿herido? yo estoy herido no hable mucho y métase al frente de guerra porque ahí hay solo compañeros cachorros en los frentes de guerra vaya y entre ahí al combate y usted va a contar su propia historia ¿qué es lo que quiere saber? entonces fue cuando yo narro en este video la experiencia de transmitirle a mi compañero que aunque ya estaba a paso de morir dejarle esa historia que nosotros con la moral con la convicción y con la mística revolucionaria la aprendimos en la montaña eso lo hiciste sin pensar eso no se hace pensándolo ni se anda hablando eso sale ya de la convicción de la preparación psicológica que uno tiene que tener en un frente de guerra sí porque ese video no creaba en realidad la vuelta al mundo porque algo impactante porque así fue yo he oído hablar de guerra de otros países pero la que vivió te digo esta juventud la que vivimos nosotros es real y difícil no fue fácil no fue nada fácil yo te pregunto después de esa entrevista los compañeros los amigos o cuando ya te desmovilizas pues cuando vayas a venir ya cumpliste el servicio militar que en el pueblo en la ciudad ¿quién es Jorge pues? ¿quién era Jorge para ese entonces? gracias 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 Gracias.